Fernando Botero por Kerry Dawson Fernando Botero Angulo es un pintor y esculptor colombiano figura. Nació el 10 y 9 de abril 1932 en Medellín, Antioquia. Botero tenía un tío que lo envió a una escuela para matadores. Esto lo inspiró pintar matadores. Su primera pintura fue una acuarela de un matador. Estas pinturas fueron inspiradas por la tortura de los presos en el cárcel de Abu Ghraib. Botero fue muy en contra de este tipo de tratamiento. Que quería mostrar a la gente lo mal que estaba a través de su arte. Muchas de sus pinturas son símbolos de poder y autoridad en todas las partes y sus pinturas están destinadas a ser chistosas. Presidentes, soldados y clérigos se deriguen en sus ataques a las sociales. La mona lisa es una obra muy famosa del arte. En la pintura se ve mona lisa como un volado o inflados versión. Esta es una de mis pinturas favoritas de Botero porque estoy más familiarizada con la versión original. Botero pinta muchas familias y en este cuadro en particular, la mujer es villuada. Se parece que está cansada y ocupada con estrés. Botero estudió las obras de Válezquez para obtener ideas que él podría hacer su propia. Este es un retrato de Válezquez de Botero. Válezquez se pondría en algunas de sus pinturas y así es como Botero la imaginaba. Creo que esto se parece a Válezquez excepto por el hecho de que está pintado en el estío de Botero.